El matrimonio homosexual es legal en todo Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia resolvió este viernes que los estados celebren y reconozcan el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La decisión, esperada desde hace décadas, fue saludada por el presidente Barack Obama, que la consideró como un gran paso hacia la igualdad. Varias manifestaciones se organizan para celebrar el fallo, como esta tarde en Greenwich, en Nueva York.